Bastante extravagante los métodos del nuevo entrenador de la selección chilena, ¿no? Se comporta como un verdadero estratega. No es ajedrez, don Fernando. Esto es fútbol. Se juega con la cabeza, pero también con el corazón. Don Fernando, la radio. Sigamos escuchando eso. Porque a pesar de todo lo que dice, se apoya en el talento de jugadores que son puro corazón. Como el Cuacor Masábal, que es el único que lo hace ganar los partidos. Ay, no, no, déjelo prendido, mejor don. Se está poniendo interesante, ¿eh? Cuando se acuesta temprano, eso sí. Porque últimamente está dando más que hablar por sus piluetas en la pista de baile que por sus... ¡Apá, viene ese hueón! Muchachos, las críticas, buenas o malas, hay que aprender a escucharlas. El Tata Riera es un hombre serio. Eso nadie lo pone en duda. A pesar de su actitud distante con la prensa, a pesar de su soberbia, de sus mañas, todos sabemos que estamos frente a un entrenador de nivel mundial. Por supuesto, su experiencia justifica la gran... inversión que están haciendo los dirigentes del Comité Ejecutivo del Mundial. Porque las cosas como son... No cualquiera en el fútbol chileno gana cerca del millón de pesos. Se lo ocurre, Merelo. Un millón de pesos, señoras y señores, es un sueldo inexistente en nuestro medio futbolístico. Para los dirigentes, el trabajo del entrenador equivale al de todo el equipo. Quiero hablar con ustedes sobre lo que escuchamos hoy en la radio. Entiendo que sea molesto mi sueldo. Piensen que gano demasiado. Pero quiero aclararles que en Europa ganaba mucho más. Así que no estoy aquí por plata. Pero escucha, ¿qué digo? Estoy acá porque quiero que el fútbol chileno crezca. Por eso estoy acá. Para que todos algún día puedan ganar los sueldos que ganan los jugadores europeos. Y vivir de eso, como profesionales. Y no que la mitad de ustedes tenga que estar trabajando en otra cosa para poder mantener a su familia. Quiero que les quede claro que estoy luchando por eso. Por ustedes. Ahora vuelvan a sus casas. El entrenamiento llega hasta acá. ¿Cómo la escucha, muchachos? Gracias, muchachos.